de cualquier tipo de malas palabras, el que tiene a Dios diferente, el que tiene a Dios cambia pero en este panorama amados donde vemos aquí en el canal ¿Cuánto dicen aleluya? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen que Cristo viene? Hay que estar preparado para cuando Él venga, o si tú vayas a partir de esta tierra, gloria al Señor Abra su Biblia amado, gloria a Dios por siempre Vamos a entrar rápidamente, gloria a Dios por siempre, aleluya Aleluya, seamos su glorificio Romano capítulo 1, verso 18, gloria al Señor Romano 1, 18 Que Dios bendiga a los amigos, que Dios bendiga a los oyentes, gloria al Señor Aleluya, tenemos que trabajarle a Dios, ¿Cuánto dicen gloria al Señor? Aleluya, hay que tener centralizado, gloria al Señor Y no dejar que el diablo te robe ese fuego Con el cual, gloria al Señor, tú recibiste un día Amén Que a veces Satanás, Señor, nos reprenda, quita el fuego Y si se ve el fuego, llega el desencanto Llega la pesadera, llega la apatía, la falta de oración Cuando se ve el fuego, se perdió todo Porque el fuego te mantiene vivo, oh gloria al Señor ¿Cuánto dicen gloria al Señor? Romano capítulo 1, verso 18 Porque les hemos amado al ministerio tiempos finales Romano 1, verso 18 En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu, llanta Dicen así sus santas palabras Uy, preste atención Porque la ira de Dios se revela desde el cielo Contra toda impiedad e injusticia de los hombres Que detienen con injusticia la verdad de Dios Repito Porque la ira de Dios se revela desde el cielo Contra toda impiedad e injusticia de los hombres Que detiene con injusticia la verdad de Dios Aleluya Si es resumible Levante su mano y dele gracias a Dios Aleluya Padre eterno, gloria al Señor Gracias por tu palabra Porque ellas son grandes, son poderosas Dios mío, gracias por tu amor Por tu misericordia, por tu bondad Gloria al Señor, por siempre Te pedimos Dios de gloria Que tu trates con los vecinos Que tu trates con los amigos Que esta hora, Dios mío, penetre Dios mío, Padre, hasta el oído Dios mío, hasta lo más profundo de su ser Y pueda convencerlos de pecados y arrepentimiento Traen ellos salvación Aleluya Que ellos puedan entender que sin ti, Dios mío, están perdidos Aleluya Rescátalo, Dios de gloria Alabanza Santo sea que es su Padre eterno Gracias, Señor Aleluya Te lo presentamos Te pedimos que tu palabra haga el efecto, Dios mío Padre, que tu palabra nazca, Dios de gloria Solamente úsame como el sembrador de la semilla En este día, Dios de gloria En el nombre de Jesús, tu amado Hijo Aleluya Santo sea Jesús Puede sentarse en este día Gloria al Señor Gloria a Dios Ríndale un aplauso a Cristo Aleluya Santo sea Jesús Vamos a ponerle amado como tema A este mensaje Gloria al Señor La puerta está abierta Gloria al Señor Usted dirá Varón, usted como medio raro Usted no hizo nada Yo predico así Sé mi estilo de predicar Gloria al Señor Aleluya Porque hoy en día La gente quiere que uno se convierta en satanista Y que comience a adivinar Y a ver, veo esto, veo esto Veo lo otro No A menos de que Dios Aleluya Les revela a uno Entonces uno comienza a hablar Amén Gloria al Señor Solamente Dios es el que dirige al cielo La puerta está abierta Ese es el tema Del mensaje Gloria al Señor En este día Y quisiera compartir unos cuantos minutos Gloria al Señor Con ustedes Aleluya Y con los amigos Que nos están escuchando Gloria al Señor La puerta está abierta Gloria al Señor Por siempre Cristo dijo Yo soy la puerta Aleluya El que entra por mí Gloria al Señor Hallará pasto Gloria al Señor La Biblia dice Santo sea Jesús Por siempre En San Juan Capítulo 14 Verso 6 Jesús dijo Yo soy el camino La verdad Y la vida Nadie viene al Padre Si no es por mí Cristo es el único ascenso Para llegar al Padre Gloria al Señor Una vez que Cristo Te encamine Por el camino Que es Él Gloria al Señor Aleluya Allá Gloria al Señor Cuando tú llegues al final Habrá una puerta Por Cristo Por Cristo Yo soy la puerta Aleluya El que entra por mí Gloria a Dios Por siempre Hallará pasto O sea Hallará descanso Gloria a Dios Por siempre Cristo es el único Que puede hacer descansar Al hombre En medio de estos tiempos Caóticos En medio de estos tiempos Amados Que están turbulentos Gloria al Señor En medio de estos tiempos Que la gente está viendo Lo que está sucediendo Tanto a nivel nacional Como internacional Gloria al Señor Lo que está ocurriendo La gente se está muriendo Aleluya Los niños se están muriendo Aleluya El que no lo mata El clare Lo mata el cubio El que no lo mata El cubio Lo mata Aleluya Los espíritus de accidente Que están Gloria al Señor Operando En la reguina De maldad Y oscuridad Y le voy a decir algo Gloria al Señor Por siempre Nosotros como evangélicos Tenemos que estar activos Aleluya Tenemos que soltar el miedo Gloria al Señor Porque hay gente Que Dios sacó De los puntos de droga Y hoy en día Tiene miedo Y hoy en día El punto de droga Si te mataron Por causa de las palabras Los ven en el punto de droga Aleluya Nos van a morir Por causa de Cristo Predicando sus palabras Que morir tranquilos Gloria al Señor Por siempre Alguien a dole a Dios Aleluya Aleluya Gloria al Señor Aleluya Muchas veces Estamos tranquilos Amados Hay una puerta abierta Y esa puerta Se llama Cristo Gloria al Señor Vienen momentos A favor del género humano Gloria al Señor Gloria al Señor Por Dios Que aplica con su ira Por el pecado Que el hombre Está cometiendo Gloria al Señor Por eso Dios Necesita gente Por lo cual Pueda contar con ellos Dios necesita gente Que sea maleante Que no le digan A Dios Que no vamos allá Gente que haga La obra de Dios Que prediquen A tiempo y afuera de tiempo Usted no sabía Que se iba a encontrar Con este tiempo Es un tiempo peligroso Por la palabra Que es predicada Es un tiempo terrible Por la palabra No se para detener Es un tiempo caótico Pero hay gente Que tiene que levantarse Alguien amada Alguien amada Alguien amada El que tiene que levantarse En pie de guerra Que está muy tranquilo Gloria Tú no puedes Dejarte robar el fuego No puedes Dejarte robar la opción No puedes Dejarte robar Dios No te dejes Quitarlo De tu vida El que está Tranquilo Sentado Pero es necesario Que te muevas Porque las almas Se están perdiendo Es un compromiso Amado que tenés es un compromiso con Dios hay una puerta abierta la puerta está abierta nosotros tenemos el compromiso de predicarle a todo aquel que nos dice porque nos sacudimos y eso es bueno pero hay que predicar hablamos lengua pero hay que predicar profetizamos y eso es bueno pero hay que predicar o gloria a Dios santo, si en el sumo ves es bueno profetiza es bueno hablar lengua es bueno pero hay que hacer la obra de Dios gloria al Señor porque las almas no van ahí a tu casa tú tienes que buscar las almas gloria a Dios por siempre la puerta está abierta gloria al Señor la Biblia dice esfuérzalo a entrar gloria al Señor hay momentos que tú tienes que forzarlo a entrar porque el diablo tiene tiene la mente de los impientes de Bresil la tiene atada y tú que tienes conocimiento pleno de Dios tienes que libertar a aquella gente que está trajo y bien empujado gloria al Señor hay que arrebatarle la sal y toda la boca se la arrebatan hay gente que también ha profundo tiras uno sobre el cuello aleluya y si tú comienzas a orar y si tú comienzas a interceder y si tú comienzas a hacer la obra aleluya posiblemente el espíritu te mande para aquel que se quiere ahorcar usted no ve que la gente se está ahorcando usted no ve que la gente se está pegando un tío aleluya había un anciano gloria al Señor aleluya porque el que estaba enfermo se pegó un tío gloria a Dios aleluya las almas se están perdiendo el tiempo de buscarla el tiempo de moverla la puerta está abierta la puerta de la liberación la puerta de la salvación aleluya esa puerta se llama Cristo gloria a Dios y todo aquel que entra por esa puerta encontrará encontrará paz Jesús dijo mi paz sortejo mi paz sortejo y no la doy como en el mundo porque el mundo da una paz vincitia el mundo da una paz pasajera pero la paz queda a Cristo es una paz verdadera mi alma nadie puede tener paz sin Cristo para tener paz hay que tener a Cristo aleluya levante su mano para arriba y diga gloria al Señor hay una puerta abierta porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia contra toda impiedad e injusticia cuando hablamos la palabra gloria al Señor la impiedad significa cuando la buscamos mi alma la palabra impiedad se adhiere gloria al Señor a una persona que tiene falta de misericordia o a un impío gloria al Señor pero cuando analizamos profundamente la palabra impiedad significa la negación total a Dios gloria al Señor la gente que no que no tienen piedad son los que niegan a Dios gloria al Señor mi alma dice mi alma que la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres aleluya cuando hablamos de las palabras la injusticia estamos hablando de la falta de respeto estamos hablando de la corrupción estamos hablando de la mala conducta gloria de la gente que tienen delante de la presencia de Dios aleluya entonces están desparta a Dios lo están negando con sus hechos con su mala conducta aleluya y dicen que tienen a Dios que aman a Dios el que ama a Dios el que tiene a Dios diferente yo no entiendo amados como un impío puede decir que ama a Dios y verá cerveza que ama a Dios formadora que ama a Dios gloria que ama a Dios aleluya y dice cualquier tipo de mala palabra el que tiene a Dios diferente el que tiene a Dios cambia pero en este panorama amado donde vemos aquí en el capítulo 18 el apóstol Pablo le esté soltando a una generación que tenía el conocimiento pleno de la palabra y se viera endeviado tras su propio razonamiento dice conocieron a Dios pero se apartaron y se fueron tras gloria señor tras la vanidad de su necio corazón aleluya se fueron tras la mentira y hay algo que me impacta gloria señor en el capítulo capítulo 2 verso 11 del libro de segunda de Tessalonicense la Biblia dice por cuanto no creyeron a la verdad gloria señor sino que creyeron a la mentira Dios lo entregó a un poder engañoso para que no crean en la verdad sino en la mentira a fin de que se pierdan gloria señor aleluya por cuanto no creyeron en la verdad aleluya y se complacieron por la injusticia gloria a Dios por siempre aleluya que es lo que está haciendo el género humano hoy en día la injusticia está reinando en los corazones la injusticia está matando a la gente gloria señor por la injusticia hay muchos que ya están en el cementerio por la injusticia gloria señor que mucha gente ha cometido gloria a Dios por siempre pero Dios amado viene a revelar su gran amor y su salvación por medio de su hijo y está diciendo que hay una puerta que la puerta está abierta gloria al señor para todo aquel que quiera recibirlo gloria a Dios la Biblia dice que el que a él viene él no le echa afuera gloria al señor cuánta gente te tenía miedo a él gloria al señor cuánta gente no confiaba en ti y hoy depositan su confianza y hoy creen en ti gloria al señor porque porque Dios te ha cambiado gloria al señor pero ese cambio tú no te lo puedes quedar solo para ti tú tienes también que presentarle a esto gloria al señor aleluya por ahí gente amado gloria al señor que vienen familiar y no me predican gloria al señor no le hablan de Cristo aleluya entonces cuando esa familia demueve aleluya santo sea que son hay una condenación hay una consecuencia para ellos porque ellos son excepto de su familia tienen que predicar tienen que hablar lo que Cristo cambia tienen que hablar lo que Cristo quiere rescatarlo gloria al señor aleluya por eso hay que predicar viento y afuera de viento santo sea Jesús gloria a Dios Dios quiere amado que el género humano se vuelva a él porque está de espalda ante Dios santo sea Jesús el género humano amado no quiere buscar a Dios usted no ve como está la gente la gente no se quiere en arrepentir pero nosotros tenemos que buscar amado gloria al señor tenemos que buscar a Dios para que ellos se vuelvan para que el corazón de piedra que ellos tienen se vuelva de carne gloria al señor la gente lo que está en su bebida la gente lo que está en su parranda la gente no le viene miedo a nada aleluya hay el angélico asustado pero hay impío que están guapos gloria al señor aleluya hay impío que dicen si me morí me morí y ellos saben para donde vamos gloria pero hay evangélicos que tienen la cola de abajo que tienen la cola de abajo de la pierna gloria sino como que tienen miedo aleluya en que a Dios tú has confiado gloria al señor hay impío que dicen si me morí me morí aleluya hay impío que entiendan y han dicho para que me mate el hombre que me mate el COVID me lo han dicho a mí mismo gloria al señor y hay quien te quita a probarle gloria al señor hay que cuidarse si pero la vida dice que si Dios no no la ciudad va a no de la lenguaje aleluya a Dios que atropegue gloria al señor a Dios me enferme nadie lo sabe usted sabía que era para este tiempo estos tiempos son decisivos estos tiempos son arrestados gloria al señor tenemos que buscar las armas usted sabe cuánto el diablo se ha llevado casi no aproximadamente un millón de gente por el infierno que no son cristianos y tú y yo que estamos haciendo gloria estamos sentados estamos entretenidos necesitamos levantarnos estamos cómodos hay que calore hay que calore hay que calore a Dios estamos cómodos necesitamos gobernos necesitamos levantarnos cuántas veces nos te ha levantado la madrugada cuántas veces nos te ha enfrentado para que gore cuántas veces nos te ha tirado a la cama y tú vuelves y te acuerdas necesitamos que hasta que se tire necesitamos que hasta que la cara el diablo tú pasando a mi alma hay espíritu de los miserios que visiten gloria que visiten los cuerdos de noche gloria y si tú te tiras de la cama algo puede acontecer tú no pasaba gloria señores me detuvo un día que Dios en el piso me abrió y me dijo ahora por fundadita de tal y yo le dije que fundadita y volvió a la voz y me dijo ahora por fundadita de tal y era que fundadita de tal que es pastora y el diablo la iba a matar ayer a ver hoy en cuanto tú le decís gloria a Dios a la emoción porque cuando Dios te tira te tira con un propósito tú no sabes tú no sabes si el diablo quiere dar un poco se va reposa a alguien yo te salgo a la banda porque si se levantó que le vaya si se levantó el maliente lo que pasa es que no todo el mundo valiente necesitamos este que conquiste y ya le caemos pero Dios levanta tu mano que el único que tiene que estar triste aquí es el diablo el señor no le cuenta usted tiene que hacer peitorio aunque se esté goleando porque este peito está callado oh gloria señora más que hay una guerra una batalla en contra de nosotros porque sataná no quiere que nosotros gloria señor que las almas se conviertan oh gloria señor hay personas que se van a convertir contigo no conmigo hay personas que están comisionadas a cada evangelio si tú te quedas tranquilo quien los va a recatar y si tú te quedas quieto quien los va a salvar hay personas que vienen a comisionar gente que ellos saben que tienen que orar por ellos que saben que tienen que irse a por ellos que Dios ya lo ha comisionado que son los platos son los de ellos que cabole me va a preso mamá estoy hablando con gente aquí el diablo ha detallado mucho fruto y está de pie el diablo ha matado mucho fruto y está de pie oh gloria dios muerta contigo santos hay una que se levanta su mano por el cielo en contra de usted para que se quede estático muerto usted no ve que en la cuarentena se murieron mucho usted no ve que en la cuarentena mató a muchos le cayó mucho a otros lo tumbó otros cometieron pecados a otros lo descarrió la cuarentena mató mucho no ve no ve no ve la cuarentena la cuarentena y la cuarentena y que quieren, para el paciente de la boca como que me va a matar, pero si Dios está contigo no puede hacer nada. Sante se ha hecho. Aleluya. Hace un mes y pico, amado, casi dos meses, mi papá se murió. Pero antes de morirse, porque yo no soy de Tema Arménico o Cuachiguachi, yo peleé por mis familias, en oración, porque en nombre de Dios no pelea hablando, pelea con las rodillas. Yo le dije, tú tienes que salvar a mi mamá y a mi papá y tienes que convertirse. Y antes de que mi papá se muriera, Dios me lo reveló que se lo iba a llevar. Pero yo estaba en la chequina, yo estaba metido allá, donde Dios me veía, gloria, señora, aleluya, para que el enemigo no gane ventaja, tú tienes que estar en la presencia de Dios. Aleluya, gloria, señora. Me recuerda, amado, gloria, señor, que estando yo, mi hermano, aleluya, en el monte. De repente, gloria, señores, allá se nos tira un espíritu. Aleluya. Él quiere certificarle, porque nosotros no somos nada delante de la presencia de Dios. Se nos tira un espíritu. Y cuando yo visualicé ese espíritu, Dios me dijo, aquí hay un satanista metido. Y cuando yo vi eso, los precios míos se me erizaron. Yo sentí pavor, sentí miedo, gloria, porque yo en mi vida no hubiera visto eso. Cuando yo salí de la hechicería, salí de la brujería, gloria, señora, a mí me ofrecieron a los demonios. Aleluya, yo percieron a los demonios. Entonces Dios me mostró ese satanista que se tiró en el espíritu. En el monte se pasaba y se movía, gloria, señor. Y cuando se movía, gloria, señor, se fue a los lectores y Dios me mostró que esas reuniones de satanista, esas reuniones de demonios, en contra de la iglesia, y mientras había las reuniones, gloria, señor, le preguntaron a uno, ¿qué tú vas a hacer para que los pastores se descarguen? Para que los pastores suelten la verdad. Para que los evangelistas sueltan, para que los evangelistas caigan en pecaros. Y digo, bueno, yo voy a poner frialdad, voy a poner desencanto, voy a poner mentira, voy a poner que todo está bien, pero en realidad todo va mal. Oh, gloria, señor, voy a meter frialdad, voy a meter, oh, gloria, señor, voy a meter un espíritu de lascivia, gloria, señor, voy a meter un espíritu de mentresa que se meta, gloria, Dios, entre los matrimonios y los divinos, gloria, Dios. Voy a meter gloria en desencanto, voy a meter de cabez, oh, gloria, por eso hay gente que se ha sentido raro, se ha sentido como infómodo, y han dicho que es lo que pasa, que es lo que me está causando. Lo que pasa es que el diablo está haciendo sus trabajos, pero tú tienes que levantarte a paredes de la obra, del mundo de la tiniebla. Si no, les tenemos la obra de la tiniebla. ¿Usted qué le ha llamado? Hay ancianos que se descarriaron ya, que están descarriados, columna, y cuando usted ve columna cayendo, ¿qué será de los chiquitos? Patores que ya soltaron, evangelistas que predicaban una gloria, ya están descarriados. Y usted dice, ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasa es que mientras nosotros estábamos comiendo mucho en la cuarentena, de jaltones, el diablo estaba haciendo su trabajo, el Señor nos reconoce. Porque el enemigo no hace mucha para trabajar, trabaja levemente, suavemente, cuando tú vienes a meter un boquete. Gloria, señora. Cuando ellos vinieron a despertar, hace mucho que ya tenían los dos pies en el mundo, gloria, porque el diablo lo majo. Aleluya, por eso es que uno no se puede dormir. La Biblia dice, despiértate tú que duermes, y te alumbrará Cristo, despiértate de los muertos, porque los vientos son malos. Aleluya, y tenemos que conquistar lo que Dios dijo que tú ibas a conquistar. Tenemos que ganar almas para Cristo, tenemos mi alma que buscar las almas. Pero si no, nos levantamos, ¿quién la vas a buscar? Si no, mi alma, si no, nos movemos. Gloria, mi mamá no tiene, pues mi mamá tiene poco tiempo que le marquemos. Y mi mamá mismo le dice al pastor de ella, gloria, señora. Aleluya, mi mamá. Gloria, señora. Mi mamá hacía de todo tipo, de las cabezas, de todo, se ponía más de unos tistes super saiyajines. Aleluya. Y Dios trató con ella, ya lo tiene canoso. Gloria, señor. Porque Dios es que trata. Gloria, señor. Dios es que trata con la gente. Gloria, señor. Aleluya. Y mi mamá le dice al pastor de ella, ¿cuándo te vamos a predicar? Y él le dice, vamos a ver cuando saquemos tiempo. Porque hay gente que están agachados ya. Aleluya, gloria, señor. Los líderes tienen que predicar. Los líderes iban primero a la guerra, a la batalla. Y después los miembros le seguían. ¿Cuántos pueden decir? Gloria, Dios. La puerta está abierta. La puerta está abierta. La Biblia dice en el Isaías capítulo 59, verso 1. Pero la mano de Jehová no se ha cortado para salvar. Sino que vuestras iniquidades y vuestras rebeliones han hecho ocultar el rostro de Dios. Gloria, señor. La mano de Dios no es tan corta, amigo. Es tan larga para salvar. Es tan dispuesta para salvar. Pero tenemos que levantarnos. Gloria, señor. Aleluya. No puede decir que usted no es el mismo de antes. Usted puede ser mejor. Gloria, señor. Gloria, señor. Lo que pasa es que no hemos acomodado al sistema. Y el sistema no ha robado la unción de Dios. No ha robado el fuego de Dios. Ay, no. Hay gente que decía, yo no puedo ayunar porque me duele el agastín que duraba cuatro meses, cinco meses. Comiendo a robar los policiales. Todo día, todo día, todo día, todo día. Y no podían ayunar. Y hoy usted lo ve. Tienen más barriga. Gloria, señor. Tan gordo. Gloria, señor. Aleluya. Porque no querían ayunar. Era, gloria. Señor, tenía todo el tiempo del mundo para orar porque se quejaba. Ay, yo no tengo tiempo para orar. Y se metió en la cuarentena. Ahí tienen todo el tiempo para orar. Mi alma. Tienen todo el tiempo para buscar a Dios. Y no lo buscaron, gloria. Porque es una disposición, gloria, que viene del corazón. Gloria, señor. Tener intimidad con el Espíritu Santo. Gloria a Dios por siempre. Aleluya. No podemos descuidar las puertas abiertas, amados. Y solamente aquellos que pensan tendrán derecho a entrar a la morada de Cristo. Los perdidos serán como la arena de mar. La gente se está perdiendo. La gente, amados, ya no le importa nada. Ustedes no ven. ¿Qué todos piensan cerrar? 45 días. 24 horas, supuestamente. Un edicto presidencial. Y nosotros, ¿qué vamos a hacer? Porque no podemos ser cristianos porque vamos a la iglesia. Tenemos que ser cristianos de verdad. Los judíos se congregaban una vez al año en Israel. Una vez al año. Una vez al año. Y nadie lo hacía, renuncia a su fe. Y nosotros, por cualquier cosita, por un mes, ya estamos abandonando el camino. Por cuanto no creyeron a la verdad, Dios mismo lo entregó. A un espíritu de error. De mentira. Y dice que aborrecieron. Deshonraron su propio cuerpo. Y cambiaron el uso natural con el que contra la naturaleza. Y se metió la homosexualidad. ¿Tú sabes por qué se metió la homosexualidad? Y el espíritu de la homosexualidad. Porque abandonaron a Dios. Y se fueron tras imágenes de hombres corruptibles. De aves, de cuadrúpedos. Por lo cuanto, ellos abandonaron a Dios. Dios también los abandonó a ellos. Y los arrojó a un espíritu de la simia. Gloria, Señor, por siempre. Amados, no podemos descuidar. Tenemos que buscar las armas. Gloria, Señor. Si usted tiene que renovar. Gloria, Señor. Aleluya. Quitar gente. Gloria, Señor. Que no están haciendo el trabajo. Quítenla. Y meta gente que trabaje. Meta gente que se esfuerce. Meta gente que busque. Gloria, Señor. Que trabaje para la gloria y honra de Dios. Que busque, Gloria, Señor. Que trabaje para el progreso del Evangelio. Que busque las armas, Gloria, Señor, por siempre. Porque si nos quedamos estáticos. Esto no se sabe dónde vayas a parar, Gloria, Señor. ¿Dónde vas a parar esto, Gloria, Señor? Pero tenemos, Gloria, Señor. Tenemos en nuestras manos, Gloria, Señor. Que hay que predicar el Evangelio. El Evangelio no solamente son los evangelistas. O los profetas, los pastores. Es todo el mundo. Es una misión comisionada a todo el mundo. Y mi alma, y por todo el mundo. Y predique el Evangelio. Es un mandato a todo. A todo. Tenemos derecho a predicar el Evangelio. Gloria, Señor, por siempre. Porque usted sea profeta, sea evangelista. Usted no está presionado. Usted tiene que predicar la palabra. Ahí es un guato más usted tiene que predicar. Gloria, Señor. Porque aquí hay que ser humilde. ¿Cuánto dice Gloria, Señor? A la ley. Hay que predicar la palabra. Hay que arrecatar armas para Cristo. Gloria, Señor. Porque los tiempos son malos. La puerta está abierta. La puerta está abierta. Gloria, Señor. El que entra por esa puerta hallará vida eterna. Y salvación. Dios me le bendiga. Dios me le guarde. Dios me le bendiga más. Gloria, Señor. Santo sea Jesús. La niña es cristiana. ¿Usted es cristiana, jovencita? ¿Usted quiere a Cristo en este día? ¿Quiere convertirse a Cristo? ¿Quiere aceptar a Jesús como un único y suficiente salvador de su vida? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Tú eres joven, pero Cristo te necesita. La muerte visita a grandes, jóvenes, viejos y pequeños. La muerte no tiene edad. ¡Aleluya! Porque hay gente que dice, yo soy demasiado joven, pero tú no sabes cuántos años te vas a morir. ¿Qué me dices, jovencita? ¿Quiere a Cristo en este día? Dime sí o no. ¿Quiere al Señor? ¿Qué ya está pensando? Gloria a Señor. Dios me le bendiga. Dios le guarde. Dios le bendiga más. Dios le guarde. Gloria a Señor. Santo sea Jesús. Hasta aquí, amado, ha sido mi oportunidad.